Más de 17.000 policías serán desplegados en Río de Janeiro con motivo del carnaval, una festividad que este año se vive bajo un clima de alta tensión por la oleada de violencia a manos de traficantes de droga. Serán en total 17.110 los policías militares que patrullarán la capital del carnaval brasileño, donde decenas de miles de personas detendrán sus rutinas diarias para disfrutar del sol, la fiesta callejera, los disfraces y la sensualidad. El famoso Zambódromo, donde el 11 y 12 de febrero desfilarán las escuelas de Zamba Cariocas, contará con unos 800 policías para garantizar que no haya incidentes. El estado de Río de Janeiro y su capital homónima viven desde finales de 2016 un recrudecimiento de la violencia y en las últimas semanas la situación empeoró con tiroteos entre criminales y policías que no cesan de causar víctimas civiles inocentes y cerrar vías expresas. Con todo, los cariocas perciben el carnaval como un momento de diversión y de paréntesis ante los desafíos diarios, por lo que los problemas por los que pasa Río y Brasil serán olvidados hasta que terminen las festividades. Se prevé que más de 10.6 millones de turistas nacionales y unos 400 mil internacionales viajen a Brasil con motivo del carnaval. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.